Ven y visita nuestra hacienda La Bendita, donde podrás explorar nuestra plantación de cacao con árboles longevos de entre 60 y 80 años de producción. Somos productores de cacao fino nacional. Ven y vive una experiencia única y conoce el proceso del cacao desde la plantación hasta la producción de nuestro exquisito chocolate artesanal. Degusta tu paladar con nuestra deliciosa comida típica tradicional y hospedate en nuestras cómodas instalaciones. Estamos ubicados a 45 minutos de Guayaquil, cerca del río Chimbo, Viacone y Aguachi. ¡Los esperamos! Nuestro restaurante te ofrece una especialidad única de comida campestre, con su especialidad el seco de pato. Ven y pasa el día en nuestras amplias y acogedoras instalaciones, donde podrás relajarte y disfrutar de una bonita piscina mientras degusten nuestra deliciosa gastronomía. Ven a Api para elegir y vive una experiencia gastronómica y recreativa que te encantará. ¡No te lo pierdas! Te invitamos a las gran fritadas del Colorado. Nos encontramos ubicados por el redondel Virgen de Fátima y Pedro J. Montero. Aquí encontrarás la mejor fritada. Ven y disfruta con tu familia. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!